Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en olvidarte A quien engaño si quiero hablarte Esta vez yo ya perdí Porque aunque finjas ser fuerte Voy a volver a ti Y hoy me rehúso a vivir y sin tu cariño No me importaría humillarme De rodillas, suplicarte A que vuelvas junto a mí Hoy tú tienes la razón Y al cabrón yo siempre fui A que vuelvas a vivir y sin tu cariño